El tutorial 4 corresponde al inicio de la unidad 13, es el ejercicio A, inferencia o adivinanza de la idea principal de un texto partiendo de su título primer y último párrafo. Es decir, que a ustedes se les va a presentar en este ejercicio un texto incompleto, solamente tiene el título primer y último párrafo. Debe fijarse en estos tres elementos para poder construir o escribir su idea principal. Vamos a leer de todas maneras la instrucción como hemos hecho hasta el momento. Lea el título, está acá, el primer párrafo y último párrafo de este texto. Escriba la idea principal, va a escribir la idea principal acá en este espacio. Bien, entonces ¿qué voy a hacer para mi análisis? Voy a aplicar las estrategias que he utilizado hasta el momento en la unidad 12. Para ello pueden revisar los tutoriales anteriores. Lo primero que voy a hacer es leer mi título y asegurarme que entiendo cada una de las palabras. O también puedo hacer una lectura rápida, tanto del título primero y último párrafo y luego me concentro en el título. Me voy a fijar en grupos nominales y en verbos, porque son los que me van a guiar al planteamiento que se está haciendo en este texto. La primera palabra que me parece es pacientes, como grupo nominal. Este es el núcleo, pacientes. Y tengo otro grupo nominal que es cosmetic surgery tourism. El núcleo es tourism. Puede chocarnos un poquito al principio, eso de turismo o cirugía cosmética de turismo. Nos preguntamos qué es eso y para ello voy a tener que leer mi texto para aclarar qué están tratando de plantearme con esa cirugía cosmética de turismo. Pero antes vamos a fijarnos en el verbo y fíjense que aquí está la palabra warned, está en pasado y esto me indica que se está haciendo un llamado de atención, una advertencia a otras personas que probablemente estén sufriendo o hayan atravesado por algún tipo de cirugía cosmética. Entonces ya tengo una idea fijándome en los grupos nominales, en sus núcleos y el verbo principal. Voy a leer mi texto rápidamente y voy a hacer un análisis similar, además me voy a fijar en las palabras que se repiten también o nociones a lo largo del texto. Fíjense que en el primer párrafo me aparece la palabra pacientes de nuevo, me aparece el verbo advertir, pero fíjense que me aparece un sinónimo para la palabra que tengo en el título tourism, holidays. Es decir que yo puedo entender acá que me están hablando de pacientes que se hicieron algún tipo de cirugía plástica durante las vacaciones y están haciendo un tipo de advertencia. ¿Qué pasa? Que si sigo leyendo y de nuevo me sigo fijando en los grupos nominales y sus núcleos, fueron a unas clínicas, clínicas de qué tipo? Unas clínicas ilegales con seguridad, unas clínicas donde hay unos profesionales de dudosa reputación. Probablemente fueron de un país a otro para hacerse este tipo de cirugía. Si continúo leyendo me hablan de una investigación y esta investigación además muestra el número de problemas o complicaciones, fíjense este núcleo del grupo nominal, de las personas que fueron sometidas a la cirugía cosmética. Y además nos indican que estas complicaciones se presentaron una vez que regresaron a casa y que el número ha aumentado en los últimos 18 meses. Hasta el momento solamente me hablan de pacientes, no sé qué tipo de cirugía, pero sé que es cirugía plástica. Vamos a ver si en el último párrafo, ya que no tengo el resto de la información, puede complementar un poquito cuál es el problema que nos están planteando acá. Cuando me voy al último párrafo ya aparece probablemente un experto, probablemente es un médico, probablemente es un cirujano plástico reconocido o la persona que está haciendo la investigación. Y reporta que el tipo de cirugía que se están haciendo los hombres es de los pechos. Y fíjense que es hombres, porque la palabra se repite acá, acá y aquí tengo boys, ¿verdad? Muchachos también que se asocian. Entonces es un tipo de cirugía plástica a las que se someten algunos hombres. Y es la reducción de pechos, probablemente personas obesas, personas con cierto peso y quieren reducir el tamaño de sus pechos. Fíjense que nos indican además la edad, no solamente ya sé qué tipo de población es, que son los hombres, sino hombres de mediana edad, hombres en la tercera edad y además adolescentes también se someten a este tipo de operación. Entonces fíjense que al hacer mi análisis tanto del primer, del título, del primer y del último párrafo ya tengo una idea de lo que puede ser mi idea principal. ¿Ok? Recuerden que la idea principal la van a escribir como una oración. Entonces repasemos de nuevo que me tengo que fijar en el título, en el primer y en el último párrafo y hacer el análisis que acabo de hacer, ¿verdad? Fijarme en el título, fijarme en los grupos nominales y sus núcleos, verbos y eso me va a ayudar a hacer una lectura rápida del texto. ¿Ok? Entonces bien, vamos a ver cómo voy a expresar la idea principal sabiendo que pacientes es una palabra importante, que son pacientes hombres, pacientes masculinos, que están haciendo una advertencia que se trata de cirugía plástica y sobre todo cirugía de los pechos. Vamos a ver cómo nos quedaría nuestra idea principal entonces. Nos quedaría, pacientes masculinos advierten sobre riesgos postoperatorios al someterse a reducción de pechos durante las vacaciones en clínicas clandestinas. Fíjense que la expresé como una oración, mi sujeto es pacientes masculinos y mi predicado va desde advierten, donde está el verbo principal, hasta clandestinas. Y fíjense que mi idea principal la he construido fijándome en el título, en el primer y en el último párrafo. Si usted solamente escribe su idea principal, por ejemplo, fijándose solamente en el título y en el primer párrafo, esa idea principal va a estar incompleta, por lo tanto, no va a ser correcta. Así que cuando realicen este ejercicio deben fijarse en estos tres elementos para poder inferir o adivinar la idea principal para un texto incompleto como el que tenemos en pantalla.